. Morena provocó a Jorge Real sacándose fotos con su peor enemiga Morena Real no da el brazo a torcer, y parece estar dispuesta a todo con tal de destruir a su padre La joven tuvo una nueva estrategia para sacar de las casillas al conductor de intrusos, y seguramente lo logró, ya que no tuvo mejor idea que posar con su archienemiga . La hija del periodista de espectáculos, le declaró la guerra hace dos semanas, tratándolo de extorsionador, de haberla echado de su casa por Agustina Camper, de maltratarla verbalmente, de amenazar a la familia de su novio y a ella misma, entre otras barbaridades . . Incluso intentó suicidarse cortándose las venas por este escándalo, pero ni aún así se hizo el conflicto . Ahora, Jorge Real recibió la peor noticia, su hija se sacó una foto con Natasha Haidt. . La mediática aprovechó este momento de debilidad de la jovencita para acercarse a ella, y se mostraron unidas en las redes, ante la sorpresa de todos. . Adopte Almohadilla Tellion. . 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 ¡Gracias!